En este radio se escucha El Gallo de Radioactiva. Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, espacio, entrega de El Gallo Podcast. Gracias por estar ahí conectados, esta vez con un humor bastante pasado y negro, el que tuvieron Bucaramán y Rakiramán en esta presentación y edición de El Gallo Podcast. Pero también hablaremos de un código indescifrable que por ahí dijo el presidente Gustavo Petro, para que estén pendientes a ver si ustedes lo logran descifrar. Y además apoyamos el regreso de la Selección Colombia que va a jugar contra Perú de visitante en las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Gracias por darle play a este Gallo Podcast, disfrútenlo, fúmenselo, sniffénselo. Titulares que traemos el día de hoy para este insulso pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Titulares, El Gallo Cargado. Emily Armstrong será la nueva cantante de Linkin Park. Sí, señor. Ya es. Sí, señor. Ya. Esta mujer, a ver, esta mujer puede que muchos no la conozcan, pero esta mujer es compositora, es gran cantante. O sea, esta mujer ha venido trabajando en la música hace un buen tiempo. Es más, no sé si ustedes saben que además de, pues obviamente está relacionada con Dead Zara, que es la banda con la que tocaba. Sí. También en más de una ocasión la han relacionado a ella con la cienciología. ¿Es serio? Sí. De verdad. De verdad. Es de esas loquitas. Como Tom Cruise. Como Tom Cruise. Que creen que somos como un experimento extraterrestre, ¿no? Ajá. No, como sí que creen, somos. Exacto. Sí. Entonces sí se llama. Sí, sí, ya lo cantante de Linkin Park. Sí, tiene que tener un rayecito para estar ahí. Bueno, pero ya es una realidad y me alegra saber, claro, obviamente llegar a esas notas que llegaba pues Chester Bennington, pues no, porque es que además la historia de Chester Bennington es muy traumática. O sea, los abusos que tuvo este tipo de pelado, pues fueron muy duros. O sea, que cuando cantaba las canciones, hacía sentir el dolor es porque lo había vivido. Claro. Este tipo, lo de la depresión y los abusos y todo lo que sufrió es real, pues no es un invento. Entonces, pues, llegar a eso también es muy complicado, ¿no? Y en cada una de sus canciones lo mostraba. Él se desahogaba a través de esas canciones. Escuchen Given Up, escuchen One More Light, escuchen Heavy. Todas esas canciones son como declaraciones de sus sentimientos. Bueno, y ya tenemos nueva música también de Linkin Park y poco a poco irán revelando más canciones de ese álbum. ¿No? Escuché, güero y don, que ha sonado dos veces hoy. Claro. Está muy emocionado. Uy, sí, yo sí. Es que ayer Pacho nos invitaron amigos de Páramo. Sí. A estar como en un carrusel de medios antes de lo que será el Festival Cordillera. Y allí mismo nos dieron la sorpresa. No me hable más festivales y boletas porque estoy inundado de eso. ¿Qué? No. Y ayer tenían ellos como una cortina gigante sobre un mural y nos dijeron, ahí les tenemos una sorpresa a las cinco de la tarde. Y cuando se cayó esa cortina y mostraba a Linkin Park. ¿No la pusieron bien? Y nadie, y nadie pispió antes. Cuando abrieron ese blackout. Cuando subieron esa cornisa y salió ahí Linkin Park, Bogotá. No, no Pacho, eso fue la felicidad para todo el mundo. Bueno, bueno, la buena noticia es que Colombia Radioactiva y los seguidores del gallo vamos a poder disfrutar de Linkin Park. Por favor. Bueno, llegaron a un acuerdo. Bueno, por lo menos hay un principio de acuerdo entre el gobierno y transportadores. Parece que ya ahora en la mañana terminarán de quitarse los bloqueos, pero ya parece que el paro de transportadores ha quedado atrás y volveremos, ojalá, a la normalidad. Sí, señor. Se supone que ya esta mañana empiezan a levantar los paros y más o menos informaban eso del acuerdo ayer así. Último en Noticias Caracol. Cinco de la mañana, 30 minutos. Comenzamos diciéndoles muy buenos días. Hay buenas noticias. Lo último es que hubo acuerdo entre el gobierno y los transportadores para levantar el paro y los bloqueos en el país. Nicole Buitrago estuvo durante toda la madrugada pendiente de esta reunión. ¿Nicol Buitrago? Digo que metieron trago. ¿Rumpió? Nicole Buitrago. ¿Qué dijo? Que fuimos con trago. Yo entendí que... A punta de uvas y trago. Llegaron a un acuerdo en la madrugada. Pueden. Eso. Muy buenos días. Miren, este momento le puedo decir que se están completando cerca de siete horas y media de reunión. Los transportadores decidieron sentarse una vez más con el gobierno nacional. Recosemos que ayer durante toda la tarde estuvieron a la expectativa de la convocatoria en silla RIMAX. Lo lograron más o menos a las ocho y media de la noche y en este momento están redactando el documento. Me voy a acercar a esta pantalla porque... A ver, acérquese. Eh, arreglele el color. El gallo se oye por radioactiva. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿De qué, papu? ¿De qué, pachito? ¿Qué opinan del regreso de Linkin Park? Quiero oír a la gente sobre el regreso de Linkin Park. ¿Les gusta la noticia? ¿Los emociona? ¿No me gusta? ¿No me interesa Linkin Park? Porque pues hay que oír a la gente a ver qué opinan sobre esta noticia. Ya hay nueva cantante, productor. Eso es lo que ya está confirmado. Y nueva música. Es como una especie de nueva era que arranca con Linkin Park. Sí, señor. De hecho, su gira se llama From Zero. Y pues vamos a tener como una nueva etapa de Linkin Park, según lo que se entiende en todo esto, con una vocalista, nuevas canciones, nuevo álbum. No es como Queen, que tiene un vocalista diferente, pero ellos se quedaron haciendo las mismas canciones de Queen. No fue como empezar a hacer nueva música y un nuevo proyecto, sino simplemente recordar lo que ha sido Queen o lo que fue con Freddie Mercury. Y en este caso, Emily Armstrong sí va a estar haciendo parte como de nuevos proyectos que tiene Linkin Park como banda. Exactamente. Y uno de esos proyectos es la gira que los va a traer hasta Bogotá con Radioactivas. No, Pacho, ayer cuando yo empecé a leer esas ciudades que decía ahí Los Ángeles, Londres, Seúl, Hamburgo, Bogotá. Yo decía, no. ¿Qué dice? Ahora, al lado de estas ciudades está Bogotá. Claro. Eso puede ayudar mucho porque, por ejemplo, gente que esté, qué sé yo, como creo que no anunciaron Ciudad de México, ¿verdad? Sí, señor. Y creo que no hay nada más por Sudamérica, entonces eso lleva a que mucha gente en Sudamérica compre boletas para el concierto de Colombia. No sabemos si se van a anunciar más en Latinoamérica, pero por lo menos el de Colombia ya es oficial, es con Radioactiva, y ahí vamos a estar de cabeza con ese gran show. Pero ahora, vamos a oír a la gente. Por favor. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué sienten con el regreso de Linkin Park? Hola, chicos, me encanta. Hola. In the End, es un disco súper y me encanta la inclusión que haya una mujer en el grupo. Me encanta, Linkin Park, besos a todos. Bueno, Bea, está, ¿no? Le encanta la inclusión de la mujer ahí. Bien. Sí, está bien, me parece bien. 38 años, empezó ella a cantar desde los 11 años, viene ella cantando, entonces. De Los Ángeles y además es compositora, ¿no? Tampoco hay cualquiera parecida, pues, para que lo tengan en cuenta. Exacto. Toca el bajo también, ¿no? No, es que sea como Rosca, era ahí, ¿no? Quisimos meterla. No, esto tiene su justificación, su talento. Bueno, pero queremos oír a la gente. ¿Qué opinan los seguidores del gallo sobre el regreso de Linkin Park? Eh, amigos de Radioactiva, buenos días. Uy, aquí todavía en la camita, en Tunja. No dejaron trabajar hoy, entonces tocó dormir. Vea. Qué pereza dormir. Pero ya levantaron el paro. Linkin Park. Sí. No, pues la verdad es que Linkin Park no es solo Chester Bennington, también está Mike Chinoda. Bien. Está Mr. Hank, que es un duro en las tornamesas y, y nada. O sea, esperar que, que pronto esta nueva etapa de Linkin Park sea como, como, no sé, como lo que fue DC, como lo que fue Van Halen. Bueno, sería interesante. Gracias. Gracias a vos. Bueno, bueno, ese es su análisis. Y con datos, con datos. Bien. O sea, en verdad. Se justifica con datos. La diferencia de esas otras bandas con las que él también, digamos, como que pone el ejemplo, menciona, es que no les tocó la era digital, ¿no? Entonces. Claro. Había cambio y, ah, bueno, nos enteramos que había cambio por algún medio. Ya en el concierto. Claro. Entonces ya, ah, verdad. Entonces, pero, digamos que, claro, la gente ya llegaba ahora, pues, obviamente, la era digital, pues, obviamente, esto corre la información. Sí. Demasiada democracia, me parece. Ah, demasiada. Demasiada opinión. Demasiada opinión para mi gusto. Demasiada opinión. Vamos a ver qué dicen los oyentes, los seguidores del gallo. Sí, señor. ¿Qué opinan de la noticia del momento? El regreso de Linkin Park. Pero primero que todo, saludos a las mesas de trabajo de ese contenido. Ya que estamos en septiembre y se acerca a diciembre, eso es el regreso de Linkin Park. Es como escuchar música de diciembre de Pastor López y él estando muerto. O sea, na, na que. Eso no es Park con Linky, ni Linky con Park. Na que. El gallo es una chimba. Damas y caballeros, en el gallo de Radioactiva está el gran Juan Fraile con la información del paro de transportadores. ¡Vale! ¡Bienvenido, Juan! ¡A las calles, a tú! ¿Qué? Oigan, oigan, sí, de verdad hay una muy buena noticia. Se levanta el paro de transportadores después de cuatro días muy complejos para la capital de la República, para muchos sectores en el centro del país donde ya teníamos problemas de abastecimiento con el tema de los alimentos, los medicamentos, el combustible, se logra un acuerdo. ¿Por qué se iba a dar este paro? ¿Por qué se dio el paro? Porque el gobierno anunció que se incrementaba el diésel en 2 mil pesos este año y en 4 mil pesos el año entrante. Brincaron los camioneros, brincaron los transportadores, se genera toda esta discusión y luego de muchas horas de negociación se logró determinar entonces. Sube 800 pesos este año, 400 ahorita, 400 el primero de diciembre y en enero se sientan a ver cómo se da el resto del incremento porque igual se debe hacer. Es demasiada la plata que estamos pagando usted, yo, los que nos escuchan, todos los colombianos sucediendo el diésel que consumen los transportadores. Eso no puede seguir de esa manera, entonces en enero tendremos de nuevo una negociación pero lo que ha dicho el gobierno, mire, vamos a replantear la fórmula del diésel. Vamos a ver de qué manera logramos que esto no esté atado al precio internacional, a la volatilidad del dólar y que tengamos una estabilidad en los precios de nuestros combustibles. Pero la buena noticia es que ya en este momento se levantan los bloqueos en todos los puntos de Bogotá, en el centro del país y la gente empieza a ver la normalidad en el transporte, en el abastecimiento de alimentos. O sea que, bueno, para los que estaban pensando salir de fin de semana, como ya levantaron todo, ya no, ok, ay, no, el viernes tampoco voy a trabajar, no, hoy sí le toca porque ya hoy no hay excusa. Yo creo que ya hoy, pues muchas empresas habían decretado el teletrabajo, pues el paro se resolvió ahora, los camioneros dijeron, viene Linkin Park, ¿cómo no vamos a levantar el paro? No, toca trabajar, toca ahorrar para esa boleta. Entonces, la verdad no, ya hoy los colegios estaban en clases virtuales, ya la gente que tenía permiso, pues de no ir a trabajar, ya no va a trabajar. Juega Colombia además, Juan. Además, además, entonces se pega como una especie de puente festivo, ojalá Colombia gane y ya el país retorna a la normalidad del próximo lunes, pero esa es la buena noticia. Y, o sea, que para resumir, solucionamos de aquí a diciembre y en enero hay otra sentada, después de vacaciones, lógicamente, para mirar el resto. Exactamente, ahí lo que se va a analizar es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para seguir incrementando el precio de la CPM? Se tiene que subir sí o sí, entonces se revisará la fórmula, si es de a 100 pesos mensuales, si es de 400 pesos cada dos meses o si va a un batacazo de 2.000, eso ya se empieza a definir en unas mesas que desde hoy empiezan a trabajar. Además, Pacho, había unas situaciones que las grandes empresas cobran una plata, al transportador le dan menos de la mitad, digamos que en la intermediación se queda gran parte del dinero que se mueve el transporte en Colombia. Eso se va a revisar, se van a conformar unas mesas para que el transportador reciba un poco más, a las empresas transportadoras les quede un poco menos y como que se reparta mejor la carga de lo que vale mover la carga en Colombia. Entonces, ese será un tema muy complejo, tiene que pasar por el Congreso de la República, van a meter algunas cosas en la reforma laboral y la idea es mejorar las condiciones de trabajo de los camioneros, de los que están manejando las tractomulas en las carreteras de Colombia. Una cosa son los empresarios, otros son los dueños de uno, dos camioncitos o los que trabajan en esas empresas. Algo que llaman comercio justo, entonces para que la gente pueda recibir más dinerito y no pues obviamente al gran empresario le quede todo el billete. En efecto, en efecto y pues es una buena noticia, ¿sabe? Este país ha habido muchos paros camioneros y cada vez eran más complicados. En el gobierno Santos hubo uno de 38 días, el país perdió 2.6 billones de pesos. En el gobierno del presidente de Duque un paro de dos semanas. Este se logró conjurar rápidamente. Yo la verdad no tenía optimismo. ¿Ustedes se acuerdan acá cuando salimos? Sí, no, usted llegó acá triste con ojeras. Uy, me va a tocar trabajar más de lo que venía trabajando, horas extras. Sí, no, y yo que soy premio Simón Bolívar y me ponen a voltear acá. ¿Cómo un Simón Bolívar va a estar allá en el peaje? No, pero... Y nosotros, Juan, pero úntese, úntese. Y usted, no. Y no solo un Simón, son dos Simones. Dos Simónchos. Dos premios Simón Bolívar. Ustedes están hablando aquí con cualquiera, les estaba comentando aquí ahora que... Ayer, ese día que salí el paro, me llamaron varios amigos del colegio. ¿Qué? Oiga, lo escuché en Radioactiva. Nosotros escuchábamos Radioactiva en la ruta. Todavía está Pacho trabajando en Radioactiva, marica. Y yo, oiga, esta gente nunca me llamó cuando yo me gané un premio Simón Bolívar. Yo estaba en Radioactiva y decía, ah, felicitaciones. Yo soy el más feliz del mundo. ¿Tiene un turnito por ahí para hacer, Pacho? No, claro, Juan, de verdad. Para nosotros es un honor contar con tu experiencia, esta información. Así te ha tocado trabajar el doble estos cuatro días. No, 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 no. Pero miren, entonces ya la gente puede estar tranquila. El combustible va a empezar a llegar a la capital de la República. Se normaliza todo el tema de la cadena de abastecimiento de los medicamentos. Afortunadamente, cuatro días no alcanzan a impactar tanto el precio de la comida, la inflación, los hogares. Todo empieza a retornar a la normalidad. Había mucho susto por el tema del combustible de los aviones, porque no estaba llegando a las ciudades, quedaba abastecimiento para dos, tres días. Ya eso, paulatinamente, empieza a mejorar. Entonces, esperamos ya el lunes con toda la tranquilidad del mundo que retorne toda la normalidad. Solucionado este problema, suelten otro. Suelten otro. Se viene otro. Ahora, ¿por qué vamos a pelear? No, 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 ya no más, ya no más. Ya dejen a Galán. Suelten a Galán, de verdad. Trabajen. Llegó incendios, sin agua, paros. Sí, hombre, baño de ruda. Aquí el productor proponía baño de ruda para Galán, de Bogotá, porque le ha tocado. Ahora algo así bien raro, un tsunami en Bogotá. No, 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 ya no aguantamos más, ya tuvimos incendios, ya tuvimos paros. Tsunami en Bogotá. Se canceló solamente un partido, había mucha preocupación, había cómo llevar los equipos para los estadios, para todo lo que, la transmisión del fútbol. Eso también ya queda absolutamente solucionado. La gente va a poder disfrutar del fútbol este fin de semana y del Mundial Femenino, que también la gente estaba pendiente, como así, que el estadio, que las jugadoras, que los aeropuertos. No, ya, 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 afortunadamente ya todo se resetea y arranca de nuevo. Oh, perfecto. Juan Fraile, síganlo, síganlo para que en redes sociales, para que estén informados. Y Juan, muchas gracias y de verdad, felicitaciones por esos premios. Simón, ¿qué año te los ganaste? En el 2019 y en el 2023. Mejor crónica en radio, mejor entrevista en radio. Ah, sí, ¿a quién entrevistó? Cuente. A nosotros. Entrevistamos a un coronel que había asesinado a un montón de pelados durante los falsos positivos. El tipo va a la cárcel, paga su pena, se arrepiente y cuando sale, dice, oiga, voy a montar una fundación para ayudar a todas esas personas a las que yo les maté, sus familiares. Y ahí se busca a las mamás de los pelados que él asesinó y les dice, oiga, mire señora, yo asesiné a su hijo. Y se entran en un proceso de reconciliación de charla, el tipo era paracaidista en el ejército. Y les dice, el acto final de reconciliación es que usted confíe su vida en mí y se lance conmigo de paracaídas. ¿Qué? Y entrevistamos entonces, estábamos en el mismo tiempo con una mamá que dice, oiga, usted asesinó a mi hijo y yo le voy a confiar mi vida. Y se lanzan los dos en paracaídas y sellan ese momento de reconciliación el uno con el otro de esa manera. No, eso fue espeluznante, digamos, los pelos de punta no escuchan el otro. Gracias, de verdad. No, un Simón Bolívar es muy poco. Este es el homenaje más grande que me han hecho en la radio colombiana. ¿Cuánto pagan por el Simón Bolívar? 20 palos. 20 mil. Pero se me quedó la mitad en la declaración de renta. Es muy feo. No se ganen premios de periodismo. Se dispara la declaración de renta. Se oye por radioactiva. Ojo, que juega Colombia. Juega Colombia hoy. Mujeres y hombres. Bueno, no es que el partido enfrente a mujeres y a hombres. No, no, no. Las dos elecciones. O sea, las... Sí. No, las mujeres juegan por el Mundial Sub-20. Sí. ¿Ok? Contra Perú. Exacto. Y los... No, contra México. Contra México, sí. No, a las cinco de la tarde contra México. Y Perú-Colombia es por eliminatorias sudamericanas. Esto es hombre. Así que vamos porque ya están en la farra. La farra del autogol. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos, señoras y señores, a la farra del autogol. ¡Uy! ¡Uy, mi negro! ¡Uy, mi papá! ¡Uy, mi aprodescendiente! ¡Uy, mi aborigeno! ¡Uy, mi huitoto! ¡Uy, mi nutabae! ¡Uy, desde Lima, Perú! La tierra de la gastronomía, de la gastronomía y de la chola chabuca y de la urabuza, señoras y señores. Haciendo la previa a mi babá, haciendo la previa a mi tío, mi tía, mi cuñado que no responde por mi sobrino. Del encuentro del seleccionado, del seleccionado arruinado y debilitado del Perú. ¡Versus la gran y magnánima y genial de elección, Colombia! ¡Eso es la última de la eliminatoria, claro! ¡Sí, señor! ¡Colombia, mi patria querida! ¡Mi gran país, Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia, yo no paro, yo goleo, Colombia! ¡Uy, señoras y señores! ¡Uy, mi negro! ¡Uy, se enfrenta el 1-0 del hijo del Mané Díaz! ¡El señor más chistoso, genial y ocurrente de los últimos tiempos! ¡El mejor! ¡El mejor, el Mané Díaz! ¡Más chistoso y más genial que Don Gediondo! ¡Que Chris Rock! ¡O que esos pelados de Fox News, señoras y señores! ¡El Mané Díaz, ese es el mejor! Lo que más me gusta de este año 2024 es que tenemos la mejor selección del mundo y que el paseo 8 seguramente va a ser protagonizado por el papá de Luis Díaz. ¡Grande, Colombia! ¡Grande, grande, Colombia! ¡También yo no paro, yo goleo! ¡Yo goleo, hijo de madre! ¡Yo goleo! ¡Este la parra del autogol, mi negro! Y acá tenemos a un colombiano que vino a ver al seleccionado tricolor, al seleccionado cafetero, al seleccionado que a este será desvalcado, pero ya no. ¡Señor! ¡Buenos días! Sin triunfalismo ni exageraciones. ¿Cuánto queda hoy el encuentro que vamos a ganar? ¡Sí! Pues a mí me parece que mi seleccioncita... ¡Ay, qué tiernito! ¡Niño! Que mi sele hoy quedamos 8-0 ganando... ¡Un niño capucho! ...la seleccionado 8-8 millocero, ganando la sele, goles de Richard Ríos, Camilo Vargas, Linda Caicedo, rompiendo las que la vamos a exaltar. ¡Muchas gracias, mijo! ¡Tome para un pan! ¡Tome para un pan! ¡Y si algo lo metemos en una maleta y nos lo llevamos otra vez a Colombia! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ah, verdad! ¿Qué pasó? ¡Que chiquiero mi pan! ¡Tome, tome su pan, vea! ¡Ay, se me tiró el piso! ¡Verdad! ¡La verdad es que juegan las mujeres! ¡Verdad! ¡La verdad es que juegan las mujeres, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡También! ¡Ah! ¿Qué le pasó? ¡No, pues qué fue! ¡Pero, pero eso no le importa! ¡Eso no le importa! ¡Porque acá en la forra del autogol le hacemos fuerces al fútbol que se vende! ¡Al fútbol que se importa! ¡Uy, no! ¡El fútbol de machos de testosterona! ¡A mí me gusta el permane, cómo mueven esa pelota y cómo se le mueve la ingle toda venosa! ¡Porque a mí me gusta el venoso, señoras y señores! ¡El gallo por Radioactiva! Pero puede ser, o sea, ¿ustedes no tienen la fantasía de hacerlo a lo mejor en un lugar raro? ¿Dónde les gustaría hacer? ¿O dónde es el lugar más raro que lo han hecho? Más bien, ¿cuál es el lugar más raro donde han hecho? ¿Dónde Rosa? En Diver City. ¿En Diver City? No, Producto, por favor. No, yo creo que... ¿Pero te gustaría hacerlo o ya lo has hecho? No, el sitio más raro es una piscina. Piscina pública. ¿Que ya lo has hecho? Piscina de bolas. ¿En un condominio? ¿Con gente? Eh, no. Pues, o sea, se suponía... ¿Eso es hacer el amor con alguien? No, 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 o sea, con gente viéndolo. ¡Ah! Yo ahí con un flotador. ¡Puede pasar! Yo ahí con una pelota de playa. Con el floti-floti que se pone en los brazos. No, no. ¿Qué hace este enfermo en la piscina que no ha salido y tiene los dedos arrugados ya? Me amé con un bloqueador solar. ¿Ya? Hay fetiches, ¿no? Sí, hay fetiches. Pachito, el lugar más raro donde lo has hecho. Donde Rosa, un potrero. ¿Potrero? Un potrerito. Sí. Bien. ¿Y la dejó ahí? Sí, claro. ¿A doña Rosa? En el bosque, en el bosque encantada. Fue ahí dejó el cuerpo. ¿Sembró sus hijos por esa tierra? Tres palos más para allá, usted sale a la derecha. Yo tres palos más para allá, yo voy para la izquierda y listo. ¿Ah, sí? Nos encontramos. En el río, nos encontramos en el río. Otra típica. Otra típica es en el baño de la discoteca, ¿no? Esos arrechitos que se van al baño de la discoteca. Sí, pero como hace la gente, es que también, de verdad. Y ahí ya están un poco ayudados por otras cosas. No, bueno. ¡Ay, a ustedes nunca los han sacado en un baño de la discoteca! O sea, nunca los han sacado. No, yo nunca. Sí, sí. ¿Pero usted sigue en baño de la discoteca, Juli? No, no, me sacaron. No me dejaron, no alcancé. No, no. Peñita, vos, participá de mi sección. Sí, sí, de verdad se va por allá. Se pone ahí. Aquí se le estudió. A dibujar. En exteriores. En exteriores, en una... ¿En interiores? En una, sí, como en un terreno, pues una finca. Ah, les gustan mucho como los potreros a ustedes. Claro, donde Rosa. Son muy rurales. El potrero le baja mucho el turmeque. Y el problema es un hormiguero. El problema del potrero es un hormiguero. Porque donde usted revuelque esa tierra... Sí. No, y también... Y no se haya dado cuenta... O un burro, donde le aparezca un burro es un problema también. Y las rodillas, ¿no? Es como que uno... O la colita. ¿Un burro y de rodillas? No, échese la bendición. Pachito, yo leyendo esto ayer, yo me inspiré, llegó la moza de la inspiración. ¿La moza? No, la moza. No, la moza. A mí me llegó la moza. ¿Por qué habrá llegado la moza? No, la moza. No, la moza. Me llegó la moza. Eres mi moza de inspiración. Es que yo tengo una vecina que es la moza. Sí. Y te inspiró. Y me tocó el timbre y me dijo, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo va todo? Y me inspiró. Entonces, la moza de la inspiración llegó y yo hice una trova. Ay, no, Juli, ¿de verdad? ¿Una trova? Sí, Pachito, porque vos sabes que yo tengo mucha cercanía y mucho amor por este pueblo... Antioqueño. Sí, 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 claro. Entonces... No, se fue primera dama de Itagüí. El carril. No. Pero es el carril. No. ¿Y puedo presentarte, Juli? Itagirl. Itagirl. No, no, no. Pero, sí, claro, Pachito, presénteme, por favor. Damas y caballeros, permítanme presentarles hoy en El Gallo de Radioactiva... ¿Quién? ...a una mujer que ha estado amarrada. ¿Eh? ¿Qué? Ah, me... Me estoy imaginando. Les voy a meter. Que ha estado amordazada. Tengo fotos. ¿Quiere fotos? Una mujer que ha estado amordazada. Una mujer que le han echado chantilly. Una mujer que ha tenido el tarapo en la boca. Eso sí. Una mujer que ha gastado tarros y tarros de Nutella. La fe ya. Con ustedes en El Gallo de Radioactiva. Una mujer con arnés. Uy, ahora... No, sin arnés. ...Casali. Es que la pisa. A Radioactiva ha llegado. Uy, el más rápida que un rally. Para improvisar la trova. Y ella es Juliana Casali. Uy. ¡Vocas gracias! Gracias, totales. Qué gran presentación. Gracias, Coroso. Gracias, totales parceros. Parceros, qué rico hablar de todas las fantasías que tienen los colombianos y las viven a escondidas. Parece que más que nada desean cosas bien tiernitas donde dejan los piecitos y las manos esposaditas. Aunque hay unos más loquitos que sueñan sexo salvaje, de látigo y bolas chinas, y látes de todo el traje, le gustan que los dominen y un poquito de dolor, por mí está todo bien mientras el Hulk no tenga olor. Otra de las fantasías, hacerlo en lugares raros, es así, es tan más fácil, y más con un par de guaros. Exista ese peligro de que sean descubiertos, no sé qué tendrá de rico que te vean todo abierto. Y ya pues va a concluir la charla de fantasías, pregúntele a cualquier macho qué cosa le citaría, seguro que se va a encontrar con valiosa información, que a todos se les para con su equipo campeón. Este no es un chiste, es un genial humor, y cuando lo oigas dirás... ¡Qué chistoso! ¡Este es un rock! ¡Qué horror! Oiga, chino, ¿champión de qué ríe? Usted dice que cantando y eructando, ¿cómo hace? ¿Es muy hábil? ¿Qué? ¿Qué? Cantando y eructando es muy hábil. No hice nada, se metió algo ahí. Se filtró, se filtró, se filtró, se filtró el eructo. Un fan, un fan. Se filtró el gas del estómago. No, vea, hoy es especial de chistes acuáticos. ¡Acuáticos! ¡Opa! Bueno, qué bueno. ¡Bien, bien! ¡Acuáticos! Hágale. ¡Bien! ¡Acuáticos! A ver, y que estén buenos, vamos. Me voy a mojar de la risa. Eso, dale. A humedecernos del humor. Eso. A empaparnos. Que se te haga un niágara en ese cuco. Muy bien. No, era. Bueno, y poco más explico. Un charco entre esas piernas. Oiga, chino, champion. Señor. Cuando un vegano se muere, ¿Reencarna o reenverdura? No. Ese chiste ya me pareció escucharlo. Pongámosle en serio a esto, porque en serio, para arrancar ahí con eso, si no aguanta. No, en serio. Pero está el ingeniero por acá que viene a visitarnos últimamente y le podemos preguntar, Inge, ¿cuándo un vegano se muere? ¿Reencarna o reenverdura? Sin comentario. Dios, claro. Es que se da cuenta que es muy flojo. Ahora va a ser su trabajo de mala gana. Yo le dije que lo iba a costar siempre, porque ustedes no me pararon bolas y yo sí cumplo lo que prometo. Dijo que por lo menos un mes. Ya lleva como 20 días. Entonces, cuente bueno. No, 20. Llevo apenas dos semanas. Ahora sí. Serio, vamos. Vamos, vamos. Acuático. Oiga, productor. Dígame, Bucaramán. ¿Cuáles son los animales? Oiga, productor. Señor. ¿Cuáles son los animales que están más en forma? ¿Cuáles? Los del fitness. Bueno, bueno, se lo voy a mandar a mí. Entrenador. Sí, no, no, no. Se lo voy a mandar a mi entrenador. Los del fitness. Los del fitness. Qué pena de hallarle el día a mucha gente, ¿verdad? Está bueno. ¿Qué va a ser los del fitness? Los del fitness. Está muy bueno. No, 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 no. Y todos con superioridad moral, porque son fitness. Entonces, ay, me comí chicharrón. Ay, no deberías. No. Este mejor no lo cuente nadie en el entretiempo. Oye, no, pero te tengo una buena noticia. A ver, un buen chiste. Un buen chiste. No, tengo un invitado. Ay. Ay, de verdad. ¿Es necesario? Sí, fallito. Pues no, la verdad no es necesario. La verdad no es necesario, pero se me está metiendo mucho al parche últimamente, entonces yo, bueno, yo le hago caso al pelado. Igual yo luego le cobro algo. Ah, vale, vos le estás cobrando por la exposición. En especie. O hago como hacen los comediantes aquí en Colombia, que ponen un invitado que sea... Muy malo. Que sea mucho menos que ellos, muy malo para que el show de ellos pues se vea como más peso y más importante. Eso lo hacen muchos comediantes acá, sobre todo los de Standard Comics. Ah, bueno, bueno. Standard Comics. Como, ay, venga, yo le invito a que usted me abra mi show. Entonces la persona dice como, ay, qué man tan buena gente, él es todo humilde. ¿Y qué va? Es para que la gente quede aburrida y cuando salga el otro, pues... Claro, la rompa. No, pero eso es así. Con los DJs pasa igual, ¿no? El DJ principal le dice al DJ que le va a abrir que por favor no ponga los hits de la noche que los va a poner él. Eso es así. Ah, sí. En todas partes. En interabilidad, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Entonces aquí está mi invitado, Pachito. A ver. Y es cuál, ¿cómo se llama? Señoras y señores, desde la tierra de la arcilla y las artesanías y el barro y Ghost, la sombra del amor. Ay. Porque yo pongo un bollo de barro ahí en el torno y lo empiezo a moldear y alguien por detrás le abraza en camisa y moldea conmigo un florero desde esa tierra. Qué hermoso. Desde Záquira, señores y señoras. Sí. ¡Rocuramán! ¡Cabón! ¡Ay, mamá! Hola. ¡Racira! ¡Racira! ¡Ay, gracias! ¡Mamán! 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 ¡Racira! ¡Mamán! ¡Puede ser rápido, mejor! ¡Oiga, Racira! Señorita. ¿Ya pensó en la canción de apertura? No. Yo le tengo una. Es que he tenido muchos... Y es una de clausura, más bien. Hemos... Hemos tenido muchos shows y no me ha quedado tiempo de escribirla. Me hacía acordar a alguien que se la pasa trabajando y trabajando y trabajando y trabajando en la televisión para nada. Bueno. Pero yo le tengo... ¿Le puedo recomendar una? ¡Ay, Dios! ¡Ay, gracias! ¡Ay, tan linda! ¿Cuánto me va a contar? Tengo dos. Cuidado con que ya se la interpreten. Bueno. Dice... No, pero no. Ságame porque que... Ah, que quite eso, idiota. Idiota. Ya. Dice... Yo te quiero, Raki. Raki de mi amor. Y aquí te tengo... Un chistón. Uy. ¿Esa me gustó? Si no te gustó esa, te tengo otra. Te tengo otra. Oiga, buscar... Ah, bueno. La otra. La otra. 50. Resultó siendo ella la chistosa del parche. Papá. Ay, qué risa, Raki. Raki, qué risón. Y aquí les tengo... Un chistón. No, no. Oiga, Búcaro. No, no. Búcaro. Diga. Usted no me dijo que esto iba a ser así. No, yo tampoco. Así de hueso. ¿Por qué? ¿Por qué me traje esto así? Ay, qué risa, Raki. Raki, qué risón. No, 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 no. No, no, no. No le quedé, pero... Para más contrataciones nos llaman. Y se la llevan pronto. Oiga, no cuenta el chiste, Manu, rápido. Ay, está buena. Dele, vamos, vamos. Bueno, el chiste. Un chiste tierno. Traigo chiste tierno. Pero que sea tierno, porque a veces se le van las luces acá. Chiste tierno. Oiga, pero que sea algo que tenga que ver con el agua, con el mar, con los pescados. Yo no sé, algo... Bueno. Sí, sí, lo tengo. Lo tengo. Bueno. Este es tierno y... Hágalo. Pero hágale. Esto es más demorado que buca. Que iba una ciega. Una ciega entró a una pescadería. Hijo... Hijo... Uy, hola amigas. No, 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 no. No, 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 no. Usted sabe que a veces... Yo pregunto disculpas a toda la... No, 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 no. Usted sabe que a veces pues qué. Al jefe le gustó. No, 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 no. Se está muriendo el jefe. Está muriendo, dice. Se está bajando. Se ve que al jefe le gusta el pescado. Llegó mi momento Ay, no, no, no Ay, no, no, no Chau, amiga Chau, amiga Chau, que esté bien Chau Qué tipo tan pesado, mano Ay, no, 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 no Ay, 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 lloré A ver, vamos, vamos ahora sí con el humor, de verdad Nomás con la crítica social ¿Productor? A ver ¿Cómo se llama la lancha para las emergencias médicas? ¿Cómo se llama? La ambulancha Cuídense, cuídense el fin de semana Hay algunos países que siguen reportando Altos índices de ¿Cómo es que le llaman? La viruela del ¿Del mono? Pero ¿cómo así? Eso ya no se había acabado Eso no lo levantaron junto con el paro No, eso es Eso sí guión Esa es emergencia mundial, claro Eso sigue ¿Pero cómo así? Si no habían vuelto a decir nada, Pacho Eso ya se acabó No, no, no Eso hay en diferentes países Hubo un aumento en Argentina También por allá Me supe eso, ¿no? Sí señor 22 casos confirmados en Argentina Parece que de una semana a la otra Tienen que seguir a la Organización Mundial de la Salud A la OMS Ustedes ya no tienen que seguir a expertos de salud Ya con lo que acaban de oír aquí en Radioactiva en el Gallo Doctor Chambi, Doctor Chambi Pero informados No sigan a la OMS Sigan a la OMS Digamos que se ha manejado de la mejor manera esta alerta un mes después de dar el anuncio global a través de la OMS De la expansión de esta viruela por el mundo ¿Cuál Juan Fraile? ¿Cuál Juan Fraile? Oyentes, si quieren saber cuáles serán las próximas cinco pandemias y cuándo y cuál es la cura Síganlo a él Pues eso sí Eso sí porque si hay una nueva pandemia, Pacho Hay un nuevo virus ¿Cómo? ¿Qué? Ay, no jodas No salimos de uno para meternos en otro ¿Otro? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que decía que ya estábamos muy tranquilos con lo de la cancelación del país Claro, que tocaba inventarse algo nuevo Hay una alerta, Pacho Y aquí me encontré una especie como mini documental que les cuenta de qué es esta nueva pandemia y sus efectos y demás Ay, no Bueno, pues adelante, vamos a oír esto de qué se trata Adelante Este es un aviso de emergencia a la población, permanezcan atentos Atención, hay una alerta planetaria Un virus letal se apodera del mundo mundial Se propaga con rapidez por cada rincón Se pega más que canción de Karol G Este virus afecta la memoria y la noción del estado del tiempo Haciendo que quienes la padecen olviden que existe octubre y noviembre Desde septiembre se siente que viene diciembre Este virus ataca principalmente a personas que gustan de géneros musicales tropicales como el vallenato El merengue y la siempre inmamable bachata Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Quienes la padecen suelen ser personas que visten prendas muy coloridas Acompañadas de perfumes muy fuertes Capaces de perforar el tabique y los cornetes Parece que el origen de esta pandemia se dio en emisoras cuyos locutores cuentan con voces potentes Llenas de energía, llenas de licor y llenas de una falsa alegría que busca maquillar la agonía de su interior Aquí no se siente, aquí ya es diciembre Emisoras que suelen ayudar a las personas, ayudar a los animales y ayudar a los artistas musicales a cambio de módicas sumas de dinero Desde septiembre, los regalos de diciembre Los síntomas más frecuentes de este virus letal son el trastorno de la mensualidad al pensar que septiembre es como diciembre Empezar a decir no a todo, porque el que diga sí pierde Este contagio genera una alteración lingüística que modifica el ja 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 por jo jojo Un virus que traspasa fronteras Desde septiembre, puedes sentir que el diciembre viene De seguir así, expertos han pronosticado que el próximo Halloween los dulces se van a pedir diciendo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven Septiembre, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre Arranca la Navidad el primero de octubre Qué puto viejo tan ridículo Los quienes son alcanzados por este virus suelen tomar una actitud en la que dejan el gimnasio, el ahorro y el duolingo para el próximo año La única esperanza de cordura que le queda a la raza humana es que cada primero de diciembre llegue nuestro Mesías en forma de granito Que Dios y Águila Roja nos proteja Café Águila Roja te acompaña con cariño El gallo es una chimba Y si esos paros sí son durosos, cuando es paro de transporte, el de los estudiantes eso es, ya uno se acostumbra El de profesores Es normal El de los profes ya eso es cerrar la séptima y no más La séptima, la 72 y por ahí en la nato Eso vive un poco corto Pero paro de transporte Un paro de transporte Ahora, que hubiera, por ejemplo, un paro de droguerías, eso también que envale, ¿no? Uy, no, no diga eso Depende de su edad Claro que casi que hubo, porque muchos medicamentos estaban ahí Ah sí, el transporte, claro El transporte, es que cuando el transporte falla, falla todo Sí, absolutamente O un paro, un paro de qué sería también embalador Del corazón De internet De riñones De internet, claro, de internet De internet, uy, el día que... Aquí, de internet Aunque yo descansaría Uy, yo sigo, qué chimba Ay, no, el que trabaja mucho Y no ve cómo, cómo parar Y tiene que ser algo Te puedo pedir Silicon Valley me abruma Te puedo pedir que dejes de pensar solo en vos Y piensas en todas las familias que dependen del internet para ganar plata Ay, no, tiene que ser algo extraordinario para que llegue a trabajar Estoy que desconecto mi laptop de Silicon Valley y me voy a Palomino Lo que yo descanso Lo que yo descanso cuando se cae Whatsapp A Taganga Pero qué bueno, una cosa es que se caiga Whatsapp Sería un ejecutivo 360 Y en la única forma Que solo un milagro me haría parar Es que aparte una cosa es que se caiga Whatsapp ¿Está Ganga, man? Sí, está Will Tanganga Una cosa es que se caiga Whatsapp O las redes sociales Y otra es que se colapse todo internet ¿Me entiendes? Ojalá que a la salida se pare alguien igual que vos y te pida el celular Para que no tengas que sufrir más No, ahora sí vamos a tener tiempo el fin de semana para investigar lo del software, lo de Pegasus Pegasus es, dijo el presidente ¡Déjame tu fuerza! Pegasus 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 Sí, eso fue de verdad Yo la verdad no supe muy a fondo sobre la noticia porque Ay, eso pa' qué Pero sí como que era un cuento de un software Para hacer espionaje, ¿no? Sí Espionaje En campañas, en gobiernos Esto nos sorprende, pero pues esto Sí Durante la presidencia de Duque dice que fue usado para Que se invirtió Sí Se gastó el dinero para eso Eso podría ser lo grave Sí, que se estén gastando pues el presupuesto nacional para pagar softwares Mejor en whisky ¿Softwares? Claro ¿Softwares? ¿Softwares? Pues no aguanta Y él pues Duque Duque con barba, ¿no? Que parece Duque con barba parece cuando uno es niño Y se la pintan Como para un disfraz Con un corchito quemado Porque uno no le cree Uno no le cree Uno no le cree, sí Entre Duque con barba y Petro en la locución en tenis y en jeans No, estamos Eso te iba a decir Parece que nuestros presidentes están pasando por la crisis de los cuarenta y pico Ya, pero le se va a tardar Uno con barba y DJ y el otro con pampalón en tenis Ahora otro detalle La andropausia ¿Qué dirá el presidente de Chile, no? Que es un pelado pues como de 15 años Boris Boris, Boris Johnson ¿Qué dirá Boris como vista? Esta verdad muy llevada Vieron que el implante a Petro le quedó como bien Él sí se implante, ¿cierto? ¿De teta? Sí De pelo ¿De dientes? Lo de los tenis era un distractor Lo de la zapatilla Sí, sí Era un distractor para que nos miráramos hacia la cabeza Tenía como los zapatos de suela gruesa que se ponen como las peladas a veces Ahí va a decir grilla, ¿no? No, no, no Las peladas No, porque ese año no es solo de grillas Se la ponen grillas y demás Claro, claro O sea, ya trascendió, trascendió el grillaje Ha llegado, ha tocado la moda Ha llegado a todas las esquinas de la moda Eh, Petro hizo una locución y todo en donde habló pues de este software Eh, para Luis Eduardo Ginás Chica Director General de la UIAF Colombia Referencia Su solicitud de información relativa Suso A NSO Group Ginás ¿Qué? ¿Limitate? En su caso, referencia 49.52 No, presidente Eso que lo muestran en caracteres en la pantalla Eh, exacto, pues sí Mucha gente le decía que para qué leía como el número de documento oficial Sí De la respuesta El presidente Es como cuando Circular de padres de familia del colegio Uno leyendo la dirección Consigne aquí Como cuando hay gente que escribe una dirección web Y dice .com Slash Watch Signo de interrogación V Signo igual G6T R, R, Z, Z, Z Eso sobra Eso no me importa Yo que últimamente me la pasó al lado del ingeniero que viene acá a arreglar el internet Ah, el de que es el presidente No, no, no Mira, por ejemplo acá tengo la dirección Dice 8888.byte .igual 32 .tiempo .tiempo R, E, S, F, I, U 20 20 24 072 Cuando me para la policía borracha y me dice que cuente R.E.S.F.I.U 20 24 072 Cuando se me activa el teclado del WhatsApp en el bolsillo R.E.S.F.I.U 20 24 072 Cuando estoy chateando y me pasa un gato por el teclado R.E.S.F.I.U 20 24 072 Cuando estoy en la discoteca y se acercan a pedirme el teléfono R.E.S.F.I.U 20 24 072 El gallo por radioactiva